Como lo habíamos anunciado a un inicio, estaremos abordando cuáles han sido los resultados de un taller que se ha llevado a cabo la pasada semana, esto sobre abono, cómo nosotros podemos generar nuestro propio abono, pero con la finalidad de evitar que continúen generándose más residuos, y muchos de estos que son residuos tóxicos. Este fin de semana también habrá un importante taller. Todos estos puntos, cuáles son las consecuencias a corto y a largo plazo de la contaminación, los estaremos conociendo a continuación. Para ello, quiero presentar a Rina Paredes, de la Fundación Alternativa Responsable de Huertos Urbanos, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, es importante conocer un poco para que también nosotros podamos tomar diferentes medidas y acciones, ¿no? Y evitar continuar generando más residuos, residuos tóxicos, residuos que muchos de ellos tardan un poco más en llegar a degradarse por completo, que sabemos que nunca llega a ser el 100%, pero nosotros vamos generando este tipo de residuos. ¿Cuáles son los efectos y las causas de la contaminación a un corto y a largo plazo? No solamente en el aire, en el medio ambiente, en la tierra, en el agua, en todos los aspectos. Bueno, la verdad es que es un tema bastante amplio, ¿no? Y realmente con este último incidente que hemos tenido con el tema de la basura, creo que nos hace reflexionar mucho acerca de lo que votamos, ¿no? Realmente cada uno de nosotros en nuestra familia somos como máquinas generadoras de basura. Todos los días, todo el tiempo estamos generando residuos. Entonces es importante, ¿no?, en este tiempo que aprendamos a separar, ¿no?, nuestros residuos. Porque hay residuos, evidentemente, como tú lo decías, residuos tóxicos, ¿no? Y tengo entendido que desde el municipio están empezando a hacer ya algunos proyectos que podrían llegar a industrializar algunos residuos, que sería fantástico, ¿no? Pero creo que también este proceso debe ir acompañado sobre educación ciudadana, ¿no?, en el tema de separar residuos. ¿Qué es lo que podríamos hacer, no?, con residuos orgánicos, residuos inorgánicos, residuos tóxicos, ¿no?, que realmente podrían afectar en tema a largo plazo. Realmente ahora estamos viendo que muchas de las aguas y la tierra está siendo contaminada con estos residuos, ¿no? En este caso es de conocimiento general que las aguas, por ejemplo, que van hacia el río abajo, realmente no sabemos, ¿no?, qué tipo de hortalizas están llegando a la ciudad. Creo que eso más va a las instancias competentes, ¿no?, que deberían hacer y dar a conocer a la población un informe de realmente qué estamos comiendo, ¿no? Y, bueno, a corto plazo realmente son emisiones bastante fuertes de gases, ¿no?, que realmente podrían llegar a afectarnos, ¿no?, en este tiempo realmente todas las calles, en realidad toda la paz salía muy mal, ¿no? Exacto. Y no solamente no tomar conciencia por este último hecho ocurrido, sino siempre, porque vemos y tenemos la costumbre, ¿no?, de bajar la ventanilla de la movilidad y echar la basura. Ahora no nos ponemos a pensar que con la lluvia, con el viento, esta basura es arrastrada hasta las bocas de tormenta y es ahí también cuando se genera contaminación o cuando hay inundaciones, entre varios aspectos. Para evitar todo esto, la acumulación de basura y demás, es que se desarrolle un importante taller y habrá otro taller. Y ahí es donde se explica y se enseña para que nosotros podamos reutilizar, por decir otra cosa, ¿no?, este tipo de basura y que se ha convertido en abono. Por ejemplo. Sí, sí, realmente nosotros el pasado viernes hemos tenido un taller que, bueno, a todos los asistentes les ha encantado, estamos incluso en contacto con ellos porque nos están mandando sus, las experiencias que ellos están teniendo desde sus hogares. Y sugerencias también, ¿no? Y claro, y sugerencias, ¿no? Entonces, y es por lo que muchos que no han podido asistir porque lamentablemente era viernes, nos han dicho, por favor, nos gustaría que hagan el taller en un sábado, ¿no?, que nosotros podamos asistir. Entonces, este sábado 2 de febrero estamos dando de nuevo el taller de compostaje en el huerto orgánico La Cauta y es importante recalcar, ¿no? Muchas personas me escribían y me decían, pero me mandaban links, ¿no?, de cómo hacer compost, que hay un montón en internet, pero es importante saber qué realmente se debe poner al compost, qué no se debe poner porque no es de poner todo, ¿no? Y porque realmente este compost tiene que servir para producir alimentos, ¿no?, que es el enfoque que nosotros le estamos dando en este taller, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que puedan, la población pueda saber, ¿no?, esto y pueda conocer también nuestra experiencia desde nuestro contexto, ¿no?, aquí en La Paz. Esto, por ejemplo, ¿cómo nos puede guiar? Bueno, esta es una guía de más o menos cómo se hace el compost y aquí tenemos, en realidad el compost es como si tú hicieras una lasaña, ¿no?, entonces vas poniéndole por capas, ¿no? Así como está aquí, tiene que tener estas divisiones. Entonces, separamos material verde y material seco, ¿no? El material verde llegaría a ser todos los residuos, cáscaras de frutas, verduras, ¿no? Y lo seco vendría a ser, digamos, cartón, hojas secas, hojas que no tengan impresiones de colores, por ejemplo, como esto, ¿no? Esto no sirve. Que no entraría al compost, ¿no? Entonces, todas esas cosas y muchos detalles ya de la práctica y la experiencia les vamos a estar compartiendo en el taller. Ah, claro, esto es un adelanto nada más para que usted vaya al taller y sepa cómo se debe trabajar, cómo nosotros podemos generar nuestro propio abono y también estaremos reutilizando, ¿no?, la basura, generaremos menos residuos, residuos que son tóxicos, que llegan a contaminar, a afectar, no solamente a la salud del ser humano, los animales también. Sí, sí, es importante de que cada uno de nosotros tomemos conciencia, ¿no?, de que realmente generamos bastante basura y que podemos tener inclusive un emprendimiento haciendo compost. Entonces, realmente puede representar un ingreso económico, inclusive para muchas personas, para muchas familias que puedan incursionar en este tema. Entonces, realmente es un taller que puede abrir a muchas posibilidades, ¿no? Y podemos enseñar nosotros también a los demás. A quienes estén interesados en formar parte de este segundo taller, ¿dónde deben comunicarse? Tal vez alguna página en Facebook, número telefónico. Bueno, el número de teléfono al que pueden enviar un mensaje de WhatsApp es el 732-955-222. También pueden buscarnos como alternativas en el Facebook, en el Twitter. Y bueno, también aprovecho para decirte que nosotros tenemos un canal de YouTube donde tenemos muchos videos sobre cómo cultivar tus alimentos, que también les podría ser de mucha ayuda, que son específicamente en nuestro contexto, ¿no? Porque la verdad es que la agricultura es bastante, es diferente, ¿no? No es lo mismo acá que en Chile, que en China, ¿no? ¿Varía por el clima? Entonces, varía el clima, inclusive la persona que lo siembra, el tipo de tierra, el tipo de agua. Estamos tratando con seres vivos, entonces realmente todo importa. Exacto, te agradezco mucho por el tiempo, realmente es un tema muy amplio y es muy bonito que me gustaría seguir abordándolo en una siguiente oportunidad, pero para ir tocando punto por punto, porque son varios puntos los que se deben analizar para que la población también conozca, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo actualmente, no solamente en nuestro país, sino en el mundo y cómo podemos colaborar nosotros con este tipo de talleres, con este trabajo que vienen realizando para que cada vez seamos más. Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación y los esperamos en el taller. El día sábado y por supuesto luego en Lado Verde para conocer cuáles han sido estos resultados y que sea un éxito total. Muchas gracias, los esperamos. Gracias. 14 horas con 51 minutos, pausa y ya regresamos. Aguárdenos unos instantes.